Ok, ya están listos los chicos del Ballet Artístico Guayra Jatú Unas coreografías espectaculares el día de hoy, ¿ah? Ok, listo, hay nada más el fondito musical DJ Aller Ok, listo, nada más y caballeros, para todos ustedes esto es El Ballet Artístico Guayra Jatú ¡Un fuerte aplauso para ellos! Un fuerte aplauso para ellos, para todos ustedes lo que son ¡Un fuerte aplauso para ellos! ¡Gracias! 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 ¡吉ó Brava! ¡Gracias! 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 ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca me amaste la perfeccionista! ¡Cuando tu amor no fue sin fin! ¡Nunca! ¡No! ¡No! ¡Solo me mentiste! ¡Saludos con bastante calidad y aprecio a los mejores fundadores de la Vosegara Espacial! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!